Miren paisas, ayer se ve una foto de unos tanques, el famoso amelco, ya no se seca, ahí sigue, no pues se mira muy verde todavía, yo creo que ya se había secado ese cabrón No vales ese pinche tanque, me trae un chingo de recuerdos, vales de una pinche vaca que tenía, la famosa hardy, eso sí, daba un chingo de leche A ver que ordeña la vaca, decía mi jefe, yo llegaba con mi vaso, que había ordeñado la pinche vaca yo, vales No teníamos tanta fuerza, llegaba con mi vaso, me chingaba mi pinche vasito de leche tempranito Ahora sí cabrón, vaya dale agua, ya la tarde vale, acá ya la tarde, teníamos que ir de dar agua a la vaca Terce si vales, íbamos con un pinche miedo vale, porque ahí teníamos que pasar por la casa del marro Este cabrón tenía unos pinches perros bravísimos Así como, bueno, bravo, y su vecino también vale, tenía unos pinches perros Como oyendo donde está este, ahí tiene una panadería, este, las carranzas para allá Pero ahí hay un pinche, una barranquita vale, de ahí salió un pinche perro negro vale, también bravísimo Pero cuando iba yo con mi carnal no había tanto pedo, porque ese cabrón era más bravo Se agarraba a putas con los perros Una vez vale, deja el descuento rápido, una vez vale Venía bien bravo mi carnal, yo estaba sentado en el balcón Y que salió, no voy a decir el nombre del perro El nombre de, digo, el nombre del perro, el nombre del señor, el dueño Este pinche perro vale que le empiece a ladrar a mi carnal Mi carnal como venía bien bravo vale, no le hizo caso, nomás le tiraba las pinches mordidas Y tanto fue su coraje mi carnal que el pinche perro no dejaba de ladrar vale Que se le regresa El pinche perro le miró a la pinche mirada, mi carnal no hacía que el, que ese, que el pinche, que el malo El pinche perro quiso meterse a su casa vale, la puerta estaba cerrada El pinche perro nomás empezó a dar vueltas ahí en su pinche balconcito vale Queriendo ladrar y queriendo morderse de pinche perro, hijo de tu puta Pinche perro grande vale, que lo agarra de la pinche patria Hace cuenta que era una pinche jonda, pon y que la avienta Va a retachear a la pinche pareja De tu puta madre Ya se metió a mi carnal bien bravo Hijo de su madre, pero yo le tenía un pinche miedo a esos pinches perros vale No vale si ahí llegábamos a Melco Ya cada vez vale las tardes Decía mi carnal, me decía, dice córrele aquí al pinche un caminito que está donde están los tanques Hay un caminito y ese va como rumbo a los monos Rumbo al mono Dice ahí ponte cabrón porque esta pinche vaca nomás empieza a tomar agua Se quita la sella y empieza a reparar vale Tanta alegría que le da de tomar agua vale, empieza a reparar vale Y arranca para donde sea vale, yo creo que le pega a la loquera a la pinche vaca Y luego, pues como yo estaba cuidando, pues agarraba para la casa, rumbo a la casa Ya sabíamos que déjala, pinche vaca loca Ya llegaba, nosotros bien asustados vale que no fuera a llegar a la casa Pero si ya llegaba, ya la encontramos bien acostadita Pero ya les digo paisas, ese pinche lugar está bonito vale A Melco, hasta huele bonito, ahí los miro paisas A Melco, hasta huele bonito, ahí los miro paisas A Melco, hasta huele bonito, ahí los miro paisas